Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal. Primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados de gobierno. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse. En el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones. Y entonces, se están agrupando en contra nuestras, pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo. Respetamos esas posturas. Y, como le teníamos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, nada que tener. Porque la gente ya no se deja manipular. Aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información, le den todos los espacios. Nosotros, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente. Ya la gente está muy avispada. Entonces, eso es todo. ¿No se ha reunido con ellos para tratar de... No, porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda. Y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. Hay que cuidar al investidor. Hay que cuidar al investidor. ¿Es un chantaje, presidente? Es una actitud propia de la temporada electoral. Están buscando agruparse en contra de nosotros. Y están, este... Desatados. Hoy salió otra entrevista en el Universal. Ahora de el director editorial de El Reforma, Lázaro Ríos. Lo mismo en contra del gobierno. Y se afecta la libertad de expresión.